Hola amigos, ¿cómo están? ¿Sabes que puedes hacer magia con peras? Así es como te lo digo. Quédate, que te voy a platicar cómo se hace este hechizo. Bienvenidos, yo soy Madeleine Andri, gracias por acompañarme. Y hoy tenemos un hechizo más, brujitos, brujitas, allá del otro lado, con una pera. ¿Qué vas a requerir aquí? Vas a requerir una olla con agua, vas a requerir una pera, vas a requerir canela y vas a requerir miel. ¿Para qué te va a servir este hechizo? Para abrir caminos, para desbloquear, para que todo fluya de la mejor forma posible. Recuerda que también, no solamente desbloquear en la forma material, tienes que aprender a desbloquear también la mente y aprender a aceptar. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner a hervir tu agua en tu olla, vas a cortar tu pera en cuatro, la vas a meter en la olla, vas a meter una varilla de canela, una varilla de canela y la vas a poner en el agua a que todo hierva. Ya que haya hervido todo, que la pera haya quedado lo suficientemente cocido, vas a quitar la canela, vas a meter a la licuadora todo lo que haya salido con la pera, la miel y el agua y lo vas a licuar, a que quede bien licuado. Y después lo vas a colar para que se vaya todo el balazo. Te vas a bañar con esta agua, te bañas normalmente y te enjuagas con esta agua de las orejas hacia abajo. Visualizando que se abren todos los caminos, que todo lo malo se va, que la pera nos está ayudando, la energía de la pera, de esta fruta que requiere del sol, del poder del sol para madurar, para verse hermosa. Está ayudándonos a limpiar todo nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo áurico, toda nuestra energía. Ya que hayas hecho esto, te esperas dos, tres segunditos y te enjuagas muy, muy bien. Y vas a ver los resultados. Yo espero que tengas resultados maravillosos. Todos, absolutamente todos los hechizos funcionan. Entonces, sí, presta atención. Hecho está, hecho está, hecho está y deja ir. Y verás los resultados maravillosos que puedes tener. También es importante que lo intenciones, que digas esta agua, poderosa agua, está hecha aquí con el poder de los cuatro elementos para que me ayuden a abrir todos mis caminos a la prosperidad, a la abundancia, a los milagros, a la buena suerte, al amor, a todo lo que tú quieras. Entonces, recuerda que es muy importante que crees y crea en tu cabeza una imagen poderosa de fuerza, de energía para que todo esto fluya de la mejor forma posible. Les recuerdo mi Facebook diagonal Madeleine Leandry 88, Wiccan World Facebook, YouTube Madeleine Leandry, mi Instagram es Wiccan World y el TikTok es Madeleine Leandry Oficial. No estoy en Veracruz, no estoy en Colombia, ni en Francia, ni en Estados Unidos. Si necesitas una prueba de voz, pídemela. Nos vemos hasta la próxima. Hasta allá. Hasta la próxima.